Queremos agradecerles por su coraje y esa pequeña luz, junto con todos los nuestros. Seremos fuertes, lo haremos. Con una vigilia fue recordado el estudiante Brian Fraser, una de las tres víctimas del tiroteo dentro del campus de la Universidad Estatal de Michigan. Cinco estudiantes permanecen hospitalizados y la policía aún desconoce los motivos que llevaron a Anthony Duane Marray a perpetrar estos asesinatos. No tenemos absolutamente ninguna idea en este momento de cuál fue el motivo. Podemos confirmar que el sospechoso de 43 años no tenía afiliación a la universidad, no era estudiante, docente, personal, actual o anterior. Alexandria Berner, de 20 años, la segunda víctima del tiroteo fue recordada por cientos de dolientes que acudieron con velas a un campo de fútbol de los suburbios de Detroit. 24 segundos de silencio recordaron el número de su camiseta como jugadora de baloncesto. Ella era todo lo que quieres en un simple ser humano. Era una gran atleta y una gran estudiante. Todas esas cosas. Pero en esencia, era amable, positiva, empática y compasiva. Ariel Anderson, de 19 años, fue la tercera estudiante mortal del tiroteo. Oriunda de Detroit, su madre la describió como una joven que amaba a los niños y que anhelaba convertirse en pediatra. Diva Lisette Cash, Voce América, Washington.